Continuamos con nuestra serie de videos en YouTube y audios en nuestra aplicación móvil sobre los phrasal verbs más comunes. En esta ocasión tenemos a add up, conformado por la palabra add y la palabra up. Add quiere decir añadir o agregar, mientras que up quiere decir hacia arriba o arriba. Vamos a mencionar algunos de los significados más comunes de este phrasal verb o verbo frasal. El primer significado de este phrasal verb, add up, es incrementar, refiriéndose a incrementar gradual o progresivamente algo, como por ejemplo una cantidad. El siguiente significado de este verbo frasal es tener sentido o ser razonable, es decir, dar una explicación satisfactoria sobre algo. Por ejemplo, write a page a day, it will add up. Escribe una página por día. Incrementará. Morgan claimed he was at work at the time of the murder, but police said his story didn't add up. Morgan reclamaba que él estaba en el trabajo en el momento del asesinato, pero la policía dijo que su historia no tenía sentido.